¿Qué país no te gusta? ¿Por qué Chile? ¿Por qué China? Porque su comida es los perritos. ¿Tienes algún país que no te gusta? No me gusta, creo, Perú. ¿Por qué? Porque es lo mismo con Bolivia. También no me gusta Asia y las ciudades, porque no me gusta la comida. ¿Qué país no te gusta? ¿Sí? Bueno, gracias. Uno, dos, tres. Bolivia. ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no me gusta? Perú. No me gusta por, no sé, no me gusta no hacer discriminación. Que discrimina, sin embargo, no me gusta la gente peruana. ¿Por qué? Creo que por su fama. ¿Y tú, amiga? También puedo hacer por Perú porque los peruanos nos han hecho quedar mal a los bolivianos. Casi nos quieren comparar con los peruanos a nosotros y no me gusta por eso. ¿Tienes un país que no te gusta? Bolivia. No, no me mentira. No, no me mentira. No, no me mentira. La República de Santa Cruz, ¿cómo? Nunca he ido a Ecuador, pero he sido estrictos por los ecuatorianos. Eso es todo lo que voy a decir. ¿Sabes quién eres? Bien. ¿Qué te gusta? No me gusta un país. No. Pero en Irán, no me gusta Teherán específicamente. Todo lo demás en Irán era muy bueno. Pero Teherán era demasiado caótico, demasiado ruido. Era... ¿Tú la pasi? ¿Tú la pasi? ¿Tú más bolivianos en la pasi? Sí, era como aquí. La pasi es muy bueno también. Pero hay demasiado tráfico, demasiadas caras, demasiado ruido. Dynamite. En todo lugar puedes escucharlo. No me gusta. Solo conozco Perú, Bolivia, Ecuador. Ecuador también es muy bueno. Muy buenas playas. ¿No te gusta...? No, sí me gusta. Sí, sí, sí. Bolivia un poco por el frío. ¿Qué país no te gusta...? ¿Un país? Sí, sí. Buah, eh. Ven, ven, ven. ¡Tu país! Amiga. No, es serio. ¿Qué país no te gusta...? ¿Perú? Venezuela. Venezuela. ¿Por qué Perú? Perú. Mucho Tlefers. Mucho Tlefers. Mucho Tlefers en Perú. ¿Qué país no te gusta...? Uy, qué país no me gusta... No sé, creo que cada país tiene lo suyo, así que sería muy difícil, ¿no? Es decir, qué no me gusta, ¿no? De un país, ya que tengo una mala experiencia, ¿no? Pero la verdad es que no, la verdad no me ha pasado hasta bien. Vale. ¿Qué país no te gusta...? No, Venezuela. ¿Por qué? Por su política podrida, directamente. ¿Tienes algún país que no me gusta? Sí, Venezuela. No me gusta de la Lepta. ¿Qué me gusta de la Lepta? ¿Qué me gusta de la Lepta o te visitas? Just visité. Qué bueno, todos los países me gustan, todos los amigos que vienen de los extranjeros, a mí me gustan. Conversamos, viajamos, hasta un día, dos días, tres días, le viajamos. Mucho bueno. Sí, ese es amigo. Gracias, mi amigo. Otros países no sé, no conozco, por eso no me gusta. Sí. De Bolivia no salgo, por eso Bolivia me gusta. Sí. ¿Por qué? Porque siempre tenemos, nos recordamos de nuestro mar, que lo hemos perdido con ellos. ¿Qué país no te gusta? Colombia. Y eso que hay mucho narcotráfico, hay mucha maldad en ese país. Hace todo por eso. ¿Y tú? No te gusta. No te gusta. Yo creo que Cuba y Venezuela, porque básicamente el comunismo ha hecho que esos países realmente fracasen y estén mal, porque son países bonitos, pero no están bien. ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no te gusta? No, no le dio pesadenes. Muchas gracias. ¿Qué país no te gusta? Bueno, no. O sea, en ningún país uno puede discriminar. No, todos los países me gustaría conocer. Es decir, todos los países tienen su encanto. ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no te gusta? Un país que no me gusta es India. ¿Por qué? En India no sé, creo que hay mucho tráfico. Un país esposos de España. Y un país que no te regarderás. Me gustaría ser feliz. Estás fuera casi coTS ¡Viva Bolivia! Todos los países son lindos ¡Bueno! ¡El gran gringo, Gustavo! ¿Qué país no te gusta? Dónde tenemos los países grandes, no te gusta Europa, Asia, eso se llama ¿Y tú amigo? ¿Qué país no te gusta? Que te da cosas tan pescos, lo que conozco yo te digo no es pesca, me conozco, me gusta Vale, mucho gusto amigos, gracias Adiós ¿Se ha visto Suma? ¿Suma? Salud amigo Salud Bolivianos hermanos ¿Dónde eres? Dinamaca Dinamaca Sí, Dinamaca ¿Nombre de cerveza? Paseña Paseña Número uno, eh? Sí Quiero Paseña ¡Qué celebración! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya soy señores, ando por el mundo que se cual.